Hola amigos de YouTube, debido a gran cantidad de preguntas que me hicieron en el vídeo anterior de la bomba WIRS, la famosa bomba a espiral que en este caso yo la estoy usando manual, le vamos a hacer un agregado para hacer experimentos. Solamente le vamos a agregar esta manguera que es la que utilizo para regalar el jardín y van a ver los experimentos que vamos a hacer y les aseguro que se van a asombrar. Para los que no vieron el vídeo de la construcción de esta bomba, ya que en esta solo va a ser experimentos, se los voy a estar dejando en la descripción del vídeo para que puedan ir y ver cómo se construye paso a paso esta bomba. Le hemos agregado unas 7 u 8 vueltas de manguera adicionales a la original y es por eso que tuve que también elevar la altura a la cual estaba bombeando el agua. Le agregué un caño de 2 metros a los 4 que ya había y vamos a ver ahora el resultado. Ahí comienzan las primeras burbujas a subir. Y como ven ya está bombeando el agua y la presión se sigue manteniendo ya que la alarga bastante fuerte. A decir la verdad, no sé cuál es el límite, pero más de eso ya no puedo ir porque es lo máximo que me da ese tendedero. Pero ahora no se vayan que vamos a seguir con los experimentos y les aseguro que se van a seguir asombrando. Para el siguiente experimento ustedes podrán ver que he puesto la manguera aquí en la salida y la tenemos toda enrollada aquí. La vamos a dejar para que no moleste en este lugar y vamos a acomodar esta fuente aquí. Muchos de ustedes habrán visto en los espectáculos callejeros a esos artistas que con este tipo de globos hacen figuras, hacen perritos, espadas, corazón. Y también habrán notado que cuando inflan estos globos lo hacen con un inflador para comenzar a inflarlo y darle la forma. ¿Por qué creen que usan un inflador y no directamente con la boca como cualquier globo? Simplemente porque es imposible, técnicamente imposible, inflar estos globos con la boca debido a la resistencia que tiene este material para poder estirarse y el grosor que tiene. No tienen nada que ver con los demás globos. Así que haríamos con esta bomba lograr vencer la presión que tiene este globo. Lo vamos a conectar acá y esta manguera la vamos a conectar aquí en la punta de esta otra bien a presión para poder inflar este globo. Y vamos a comenzar. Como podrán ver no tuvo ningún problema en romper la inercia e inflar el globo. Yo sé que los artistas callejeros lo estiran, debe ser para que se infle parejo. Lo llevan al fondo así, no sé, pero bueno, yo lo voy a hacer a mi forma. Vamos a ir inflando. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? No sé si ustedes se habrán dado cuenta que entre el aire comprimido que tiene y el agua es la misma cantidad. Aquí tenemos el nivel. O sea que tenemos la misma cantidad de agua que de aire, pero el aire de aquí está comprimido. Lo mismo que está, lo está el agua. Vamos a inflarlo un poquito más. No sé por qué presiento que me voy a mojar, pero bueno. Ya tiene casi un metro. Y la presión sigue entrando y se sigue manteniendo la misma proporción de agua que de aire. Esto ya no me está gustando, ¿eh? El globo parece que llegó a su fin. Pero vamos a ver qué pasa. Si seguimos. Ya tiene un metro veinte, un metro treinta. Esto no me está gustando nada. Bueno, era previsible. Era previsible. Miren el globo, lo rajó todo a lo largo. Tenemos un globo menos, pero una gran alegría. Una gran alegría encima. Pero ustedes dirán, sí, pero un globo no hace mucha fuerza, porque al fin y al cabo no deja de ser un globo. Para el siguiente experimento ya no vamos a usar un globo, sino que vamos a usar una cámara de motocicleta. Y le vamos a conectar la bomba en el pico. Le vamos a poner una tabla acá arriba. Para poder subirnos en ella. Y vamos a ver si con mis ochenta y cinco kilos aquí arriba, es capaz de lograr inflar la cámara para levantar el nivel. Y ahora sí, a comenzar a inflar. Yo voy a aumentar la velocidad del video para que ustedes no tengan que andar mucho tiempo esperando a ver si me levanto. Voy a parar para ver qué es lo que hay acá debajo. Bueno, miren el tamaño que está adquiriendo esto. Ya tiene casi el tamaño de la goma de un auto, pero vamos a seguir. Esto da miedo ya. Continuamos. Bueno, creo que acá ya nos aproximamos al fin de la presión porque ya le está costando más entrar. En la máxima presión que da esta bomba de acuerdo a los 50 centímetros de altura que tiene. Si la bomba fuera de dos metros de alto, la rueda, tendría cuatro veces más de presión. Miren lo que es esto. Hemos llegado a inflar una rueda de moto del tamaño casi de la de un auto. Pensé que en algún momento hasta podría reventar esto. Daba miedo por la dureza que tenía, pero bueno, llega hasta ahí nomás y la bomba ya no tiene más fuerza. Espero que este video les haya gustado, les haya disipado algunas dudas de estas magníficas bombas. La bomba Witt, que tienen 300 años esta bomba de haberse sido inventada. Yo me encargué de hacerle algunas reformas como el agregado. Una válvula que le puse de retención, pero el verdadero invento fue hecho hace muchísimo tiempo. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir estos videos para ayudarme a crecer un poquito más cada año. Amigos, será hasta que nos veamos.